La charla versó sobre la denominada cláusula suelo y otras cláusulas en las hipotecas con referencia igualmente a otros productos bancarios de riesgo tales como bonos convertibles en acciones o hipoteca tranquilidad. Los ponentes fueron Luis Miguel Montes, abogado en ejercicio desde 1985, es director ejecutivo de empresas relacionadas con el sector inmobiliario, máster en urbanismo y gestión del suelo, experto en temas bancarios y exprocurador de los tribunales de justicia. Y Luis Miguel Montes González, responsable de la plataforma virtual Alcesuelo, máster en urbanismo y gestión del suelo, entre otras titulaciones. Se estima que en España alrededor de 6 millones de hipotecas están afectadas por algún tipo de cláusula abusiva. Cualquier consumidor con dudas sobre las cláusulas que el banco aplica en su hipoteca pudo asistir a la charla de ayer, promovida por el Ayuntamiento de Algeciras, donde su equipo de abogados expertos en derecho bancario les prestó asesoramiento de forma desinteresada.